La FEDERAL La frase central del día también es de Telma, la dijo a través de un tuit y en una entrevista que dio al diario Página 12, en referencia a Juan de Artes, dijo, me proponía un pacto macabro. Y esta es la imagen central del día. Amad Wudu, condenado a 5 años y 10 meses de cárcel, salió de la cárcel de Seiza por segunda vez. Había salido en otro momento por otra causa y volvió. ¿Volverá ahora? Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Estamos en días muy importantes, ¿no? Días donde se dio una convulsión social, una transformación social muy grande a partir de lo que pasó ayer cuando el grupo de actrices, junto con Telma, hicieron esta denuncia por violación contra Juan de Artes. Ya está con nosotros Maylin Gobo, que tenía entre 10 y 12 años cuando fue abusada por un cura y ella nos contó su historia en TN Central y ese cura está preso. Ella ahora creó una asociación para ayudar a las víctimas de abuso. Vamos a volver a hablar con ella. Y ahora empieza TN Central. Así. Y esta noche en TN Central, D'Artes, algo empieza a cambiar. Enseguida, detalles sobre la denuncia contra el actor que realizó Telma Fardín y que volvió a remeter contra aquellos que dudan. Enseguida, más detalles de la historia. Y además, sonríe Amado Vudú. Ya está en libertad, ya está en su casa, en el barrio de Barracas, sin militantes, pero con su esposa y sus dos hijos. Y con esa sonrisa, Vudú libre, pero con tobillera. La justicia tendrá que recabar las pruebas que surjan del testimonio y seguir adelante con la investigación. En la Argentina, en este país, la inmensa mayoría de las cauchas terminan archivadas por sueltas porque no se investigan. ¿Sacual? No se recaba la prueba. Yo no descarto, previo a tomar un caso de estas características, realizarle pericias psicológicas, psiquiátricas. Hay muchas alternativas o posibilidades. Nosotros tenemos que empezar a modificar la mirada sobre esos temas a nivel sociedad. ¿En qué lugar ponemos a la víctima? ¿En qué lugar ponemos al victimario? ¿Por qué al victimario se le dan privilegios? Si nosotros juzgamos a una persona por una sola voz, caeríamos realmente en el injusto de prácticamente condenarlo sin que tenga un juicio ni siquiera mediático. Ya como me pones, es un factor que se repite. Es tan grave, es tan brutal, es tan bestial la denuncia que se hizo. Ella necesitaba viajar a Nicaragua a hacer la denuncia, que tenía que hacerla, ya la había querido hacer acá, pero le habían dicho que la denuncia tenía que ser hecha en el lugar donde lo hecho ocurrió. Ella necesitaba ayuda nuestra para poder viajar a Nicaragua junto a una compañera, yo a su abogada, hacer la denuncia. Nosotros vamos a estar solicitando que haya justicia y demandando que se abra el proceso investigativo y que haya justicia. Estaba la cara de Telma, ¿no? Estamos con Maylingo, hoy tiene 31 años, cuando tenía entre 10 y 12 fue abusada por un cura que era el cura del colegio al que ella iba, el cura Carlos José. Ya contó su historia en TN Central después de un gran trabajo de la justicia de San Martín y ese cura está preso. Hoy Maylingo creó una asociación que se llama Nari que es para ayudar a las víctimas de abuso. Te veía recibiendo todo la vorágine, ¿no?, del tema de Artes y Telma. ¿Qué pensás? Ya cuando Carlos me había hablado me generó enojo que por sus características o por ser bonita o por ser la juzgó y se le dio lugar a él a que pueda decir yo no fui y más de una dijo a mí no me pasó y no importa si a mí no me pasó con que le haya pasado a una alcanza y ayer lo que se generó fue hermoso. O sea, que tantas mujeres se animaron a hablar. Hoy la cantidad de historias que leí y ya no nos pueden callar. Es eso, que la sociedad se está despertando y entre todos, no solamente las mujeres, yo creo que vamos a poder seguir creciendo, que eso es lo que importa hoy. Ahora seguimos hablando con vos. Vamos a ver, ¿no?, que más novedades, ¿no?, del caso. Sí. Recusiones. Así es, obviamente el caso tuvo una réplica en todos los ámbitos de todo tipo, podríamos hablar también con Belín de esto, pero hay un tema que es el tema penal, ¿no?, que fue un poco todo el tránsito por el que pasó Telma para tomar la decisión de cómo, de qué manera y cuál era la mejor opción para denunciar este hecho que sucedió hace nueve años y que ella trabajó internamente, ya el relato de ella hoy amplió esos detalles en una entrevista con Luciana Péquer en Página 12. Luciana Péquer fue una de las personas que la acompañó también en este trayecto, es una periodista especializada en género y cómo empezó lo que sería la búsqueda judicial, la búsqueda de justicia acá en Argentina. En abril de 2018 ellas fueron hasta la Fiscalía, la UFEM, es la Fiscalía Especializada en Género que está a cargo de la fiscal Mariela de la Boceta a preguntar, a contar la historia y a preguntar si podían hacer la denuncia acá, no por el paso del tiempo sino porque esto había sucedido en Nicaragua, que es lo que le explicaron la unidad fiscal que desde ese momento y hasta ahora la asisten en todo lo que necesiten, ella tiene una abogada, es una abogada extremadamente reconocida en temas vinculados con género al punto de que salió este año en la revista Time como una de las referentes, digamos, de las abogadas referentes en temas vinculados con género y con violencia de género. La fiscal le explica esto y esto fue en abril, a partir de ahí no supo mucho más y después justamente con esta transición que se produjo en cómo se unió al colectivo de actrices, cómo ahí se empezó a producir esta denuncia que fue en red, de algún modo, fue su testimonio abrazada al grupo de actrices en un teatro y lo que, digamos, ese grupo justamente fue el que financió esta posibilidad de viajar a Nicaragua a hacer la denuncia penal en ese país que tiene condiciones muy complejas institucionales en este momento pero la hicieron y obviamente empieza todo todo el trámite que ahora Maylin también seguramente nos va a contar lo que implican las paricias psicológicas, físicas, pero ya hizo algo que fue trascendente que fue en volver al hotel a hacer esa digamos, esa revisión, esa constatación del lugar a donde habían sucedido los hechos y describirlos en su detalle. Ella describe toda una escena con un teléfono que está en el baño y llamados que ella recibió después de que sucedió la violación que ella denuncia y dice, digamos, aporta estos datos ¿por qué? Porque se trabaja en ese lugar es la justicia lo que tiene que trabajar es sobre el testimonio porque esto sucede entre cuatro paredes pero hay un montón de maneras, de hecho, hoy hubo un actor de Patito Feo, Santiago, no me acuerdo el apellido, que cuenta que él que había participado en la mayoría de las giras no fue a la gira de Nicaragua pero dice, a la vuelta de esa gira yo me enteré como si fuera un rumor del equipo que algo había pasado en la habitación del hotel de Juan D'Artes con lo cual siempre lamentablemente casi perversamente o cruelmente estas historias algo se sabe y sin embargo gana el silencio es la víctima la que tiene que atravesar de una maleta en cruz un proceso interno muchas veces en soledad muchas veces no en este caso ahora que Telma se animó tiene un montón de gente atrás que la que la apoya y en cuanto a la estrategia legal sucede en Nicaragua hay búsquedas están buscando todas las maneras posibles es muy difícil la justicia los hechos se investigan en los territorios donde suceden pero se están viendo distintos vehículos para ver si puede haber una investigación acá en Argentina la cancillería tiene un rol importante en esto de acelerar porque todo lo que son los exhortos mandar o recibir información incluso el organismo donde ella hizo la denuncia no existe más exacto pero desde la denuncia se hizo el 4 de diciembre y hoy es 12 y desde ese momento hasta hoy ellas estaban muy conformes porque hubo movimientos reales y concretos en la causa y hasta las sorprendió porque también saben lo que sucede en Nicaragua y por eso tenían ese temor y quieren que también se investigue en Argentina sin embargo por lo menos hasta ahora hay buena expectativa con respecto a esa causa obviamente también la presión social el hecho de que salgan los medios el hecho de que esto trascienda porque trascendió claramente la frontera argentina esta denuncia aspira en la mayoría de los días internacionales así es y después la otra pregunta pero esto es muy hacia adelante si esa causa avanza y en un momento piden la extradición de Artés lo que implicaría es que Argentina debería extraditarlo a Nicaragua por eso son muchos pasos para adelante a esta hora esa es la situación judicial destacan muchísimo tanto Telma como el colectivo de actrices y todos los que se han involucrado que además de este tema que es penal una de las búsquedas es esta transformación social esta visibilización si de lo mismo hablaba Maylingo recién vamos a repasar un poco la historia de Maylingo y de Telma y después hablamos con ellos cuando me llevaba a confesar me hacía sentarme en su pierna y me ponía la mano en mi zona me acuerdo que él me agarraba con el motivo de enseñar manadar y por debajo del agua me manoseaba y por mucho tiempo tenía su cara acá no la podía sacar ¿cuánto tiempo te llevó Maylingo? contar lo que te había pasado 10 años lo recordé a los 20 pero contarlo a mi familia se lo conté a los 20 años eso te pasó a los 10 entre 10 y 12 sí entre los 10 y los 12 si bien él estuvo en mi familia desde los 5 hasta hasta que lo que recordé claro expliquemos esto el cura José el cura de tu colegio después de lo que te hizo siguió como en relación con tu familia y hoy insisto con esto después de un trabajo de la justicia de San Martín está preso está preso sí gracias como gracias está detenido y ojalá si bien todavía no está condenado sigue en pie se elevó juicio por el tema eso también de que los casos prescriben para la justicia pero insisto que para las personas que fuimos abusadas no prescribe el alma la herida en el alma asiste y sí me llevó 10 años para poder pararme y decir fui abusada y que no pase más ¿por qué 10 años? 10 años porque fueron 10 años en hacer terapia arte canto para poder sonreír talleres de arte para poder canalizar porque la realidad es que estás bloqueada te juzgas no puedo hablar juzgas te juzgas creyendo que sos vos la culpable que por ser simpática o mismo son las palabras que él tenías 10 años sí palabras que él decía pero ella era cariñosa y cómo no no iba a ser cariñosa con 10 años mismo hoy sigo siendo cariñosa y no por eso alguien puede abusar de mí 10 años fueron que también uno lo bloquea porque llegás un momento en que decís no quizás esto no pasó es tan doloroso que lo negás y también hoy venía pensando que también quien lo dice o sea yo lo dije fui juzgada y hay personas que dicen es mentira pero también esa persona que está diciendo que es mentira le digo gracias porque también en algún punto de su cabeza me escuchó porque no quiso hacer contacto con el dolor de creer que esa persona tan carismática generó daño claro era un cura muy popular en el distrito de caseros cuando te entrevisté ya no sé no recuerdo hace cuánto me contaste una cosa que a mí me impresionó vos recordás abusos en una pileta me dijiste que aún hoy no podías meter los pies en una pileta te costaba bañar a tu hija sí es el día de hoy todavía te pasa de hecho me mudé hace poco y el baño es con ojotas hasta que entrás en conciencia de que eso ya no pasó tomás las herramientas que adquirí durante esos 10 años en terapia y el arte es hay que conocerlo para poder después transformarlo y pero sí son secuelas que quedan en el cuerpo por eso no pueden prescribir Telma puso mucho en palabras lo que vos también estás diciendo que son varias cosas primero es te juzgás vos a vos mismo está todo dentro de tu cabeza ya hoy estuvo escribiendo tweets un poco ampliando eso y dijo hasta que logré hablar todo estaba adentro de mi cabeza y yo me juzgaba a mí misma y cuando sale sana pero también increíblemente Telma hoy está viviendo la verdad es que me parece que por abrumadora mayoría gente que la está apoyando pero dice mira ahí está que no tenés que sacarte mil capas de miedo miedo a no tener más trabajo a que te vean como algo roto a que te rompan a verte como una mujer de segunda mano tal cual sí que también que si te mostrás entera no quiere decir que estés por dentro rota porque también muchos pero mira no es que sube una foto que está sonriendo y que no puede sonreír por eso al contrario como gracias que pudo hablar y gracias que puede mostrarse o puede hacer con lo que ella quiera con su cuerpo es su cuerpo y no por eso tiene que ser juzgada es increíble que lo tengas que decir sí sí porque y me sucede me pasa que la gente no sé no se puede no se puede sonreír porque sonreí sí sí sonríe un montón eso es como que digamos eso es de algún modo para todos también es al revés es reconfortante ese apego a la vida que mantuviste desde el día hoy pasó un año y medio de esa nota que nos diste y a pesar de que todos estamos como nerviosos y conmocionados estás bien digamos estás mejor sí sí y entendí que para poder ayudar a otros tenía que ayudarme hablar y acá estoy para ahora es para ayudar a otros que que es creo que es el doble todavía poder aceptar esa ayuda que recibí y que sigo recibiendo y poder dar darla también a otras vos creaste una asociación que se llama Nari que es para ayudar a víctimas de abuso desde que la creaste hasta ahora se acercaron muchas chicas sí sí siempre arrancan escribiéndome contándome su historia ¿a dónde te tienen que escribir? si alguien te quiere escribir me pueden escribir a Nari que es el Instagram o el Facebook está igualmente muchas me escriben a mi red personal que también es Maylin pero siempre bueno tengo una red de contención que hay profesionales psicólogos donde pueden estar contenidas y de hecho hay muchos talleres de expresión donde pueden canalizar que eso es lo más importante ¿y cómo te trató la justicia? porque el otro tema también el miedo muy grande es a que primero es sacar eso contarlo sanarlo de esa manera después ir a la justicia y de algún modo es volver a relatar pero a la vez casi muchas mujeres que hacen denuncias a este tipo sienten que tiene que probarlo ellas porque son delitos que suceden entre cuatro paredes ¿cómo fue para vos ese proceso? la primera vez que tuve que ir a la pericia estaba siempre hay dos peritos uno que es de la otra parte yo no iba iba sola y no pude como al principio me bloqueé porque no podía entender que haya una persona que me esté juzgando o que me vaya a estar escuchando para ver si era verdad o no la verdad y encima del otro lado entonces después en la segunda pericia le dije mira la verdad que voy a arrancar de nuevo porque cuando te vi me bloqueé porque me enojé con vos de que me estés analizando a ver si era verdad o no la verdad que si no tenés recursos es como que es muy difícil también hacer llevar todo un proceso porque necesitas que te acompañe un psicólogo necesitas que si bien tu familia está pero necesitas de profesionales para que te den herramientas y no vuelvas a re-victimizarse no vuelvas a creer que es mentira y no vuelvas a creer que fuiste vos la que causó todo eso ¿viste el video ayer de Telma? sí lloraste mucho ¿querés verlo de vuelta? lo vemos ¿está el tape de Telma para verlo? ah bueno en un rato lo vamos a ver ahora sí ahora sí durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí en el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso tenía 16 años era una nena el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no me agarró la mano me hizo que lo tocara y me dijo mira como me pones haciéndome sentir su erección yo seguía diciendo que no me tiró en la cama me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral yo seguía diciendo que no me metió los dedos yo seguía diciendo que no le dije tus hijos tienen mi edad pero no le importó se subió encima mío y me penetró en ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación gracias a que alguien habló yo hoy puedo hablar y cuando lo dije me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor mira como nos ponemos 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 hay algo cuando la la escuchamos digamos cuando este caso de D'Artés que es que en el caso de Calu operó de esa manera que era como bueno Calu por ahí se debe haber confundido Calu Calu sufrió muchísimo esa desconfianza fue casi en otro momento era el personaje popular el galán de todas las novelas el que era imposible y un montón trabajamos con hoy un montón de gente le pidió perdón a Calu Rivero por eso y vos cuando contabas tu historia también era como es el cura de la escuela de tu zona el que era carismático popular que se metía en todas las casas seguías siendo amigo de tu familia o que habías sido amigo obviamente tu familia no lo sabía sentiste ese peso de que no te de que no te creen a vos de que no es tan cruel que no te creen a vos si hay una frase que siempre digo que el primer golpe es físico y el segundo es el alma porque lo que cuesta decirlo cuando lo decís aparecen todos esos juicios ves las caras de esas caras de no como y pero bueno vos también mirá como sos eso es peor es más doloroso que poder haberlo contado que que si una persona te da un abrazo o te dice todo estar bien la herida no es la misma así que no sé los que le pidieron perdón a Calum está bueno que reconozcan y está bueno que ahora a partir de ahora no juzguemos y si no saben no hablar el silencio a veces es preferible ante que una palabra que es más dolorosa ¿qué fue lo que más te dolió de todo lo que viviste? ¿de todo lo que viví? más allá del abuso no obvio la falta de empatía la falta de empatía sí sí porque uno a pesar de todo yo sigo creyendo en el amor sigo creyendo que mi hija va a tener un futuro donde no voy a tener que estar con tonto miedo o va a tener sí no sé confío en que la justicia va a cambiar que si una persona quiere denunciarlo a los 60 años lo puede hacer porque no lo recordás es la realidad y gracias a Dios yo quizás no sé como siempre digo que no soy víctima soy una sobreviviente porque esos 20 años que viví de los cuales fui abusada para mí fueron 15 años de abuso sobreviví bloqueando son los mecanismos de defensa así que esos son los más dolorosos la falta de empatía ¿crees que de acá en más todo cambió? más allá que Telma sea un ícono se está produciendo algo a nivel social muy grande sí ¿crees que 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 ese cambio es irreversible que realmente lo sentís sí lo siento es otro tipo de protección y de sí sí de hecho hay redes sociales sí sí el buen sentido sí sí no te sentís sola ya cada vez son más las personas que se animan a hablar ahora seguimos hablando con vos vamos a hablar con Tamara Tenenbaum que escribió una columna muy interesante en La Nación ¿no? así es en el diario de La Nación muy concretas muy algunas interpelan mucho cualquiera que las lee pueden sentirse identificados en alguna de todas esas preguntas que 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 ella hace en relación a cómo los seres humanos justificamos muchas veces no creer casos de este tipo de esta perversión y aún así preferimos creer que no ¿cómo estás Tamara? buenas noches bien ¿y ustedes? bien ¿cómo andás? gracias por atendernos bien yo tengo cuatro horas más adelante así que estoy muy cansada pero ¿por qué no le creemos a las mujeres? bueno es un poco es un poco lo que decía ella recién que me pareció muy interesante escucharlo porque cuando ella habla de la empatía ¿no? y y lo que sucede y esto se vio muy claro en el caso de D'Artés es que aparece algo que que bueno que en inglés hay una autora que le dice himpathy que es la empatía con el varón la empatía con el abusador ¿no? y entonces ahí aparece esta idea de que es un hombre de familia es un actor apuesto es un hombre exitoso ¿no? y lo que aparece es la empatía no con la la mujer abusada sino con el abusador esa es esa es una cosa que que se ve mucho porque lo que se construye es esta idea de que el abusador es un es un psicópata es un es un personaje extraño ¿no? y y algo que que sabemos los que estudiamos el tema o los que nos interesa estudiar el tema es que no es así eso no se verifica los abusadores son bueno las personas que están en nuestra comunidad son padres de familia son curas son maestros son actores exitosos productores exitosos entonces bueno esa esa empatía que 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 se dirige con ellos que puede ser entendible es a lo que hay que repensar es en primer lugar y después bueno esta cuestión de la desconfianza eso es muy viejo es muy histórico en relación con la palabra de las mujeres hay mucho estudiado sobre el peso de la palabra de las mujeres y como durante muchísimo tiempo cualquier cosa que decía una mujer era entendida como algo dudoso como algo que estaba influido por sea por el diablo por sus apetitos o por sus ganas de engañar ¿no? esa idea de la mujer manipuladora eso es un arquetipo muy viejo que que sobrevive ha parecido todo el tiempo esta idea de que esta chica de que Telma es ventajera de que busca fama no es una muy buena estrategia para buscar fama denunciar un abuso la mayoría de las mujeres que denuncian abusos se encuentran con hostilidades con dificultades para insertarse laboralmente no mucho menos denunciar un hombre poderoso en la industria en la que vos querés trabajar entonces ¿de dónde sale esa desconfianza si no es de un mito? no está basada en la evidencia es muy interesante lo que hiciste Tamara ahora es un mito que se contagia a nuevas generaciones es un mito casi ancestral ¿no? de la quema de brujas y le puede pasar un millenial creerlo exactamente exactamente se transmite se transmite porque porque se actualiza ¿no? o sea si en una época podíamos hablar de las brujas hoy por ejemplo todavía se habla de la histérica ¿no? ¿se acuerdan cuando cuando decíamos cosas ahora ya supongo que no se estila más la frase pero cuando yo era chica todavía se decía si calentaste la pava toma el mate ¿no? eso existía y la idea era que vos hacías algo que entonces te comprometía a después tener que tener sexo si no querías hacerlo y que si vos efectivamente hacías eso bueno vos conocés las reglas lo hiciste a propósito para meterlo en un problema sí muchas veces Tamara ha replicado por las propias mujeres estos discursos bueno sí esto sí eso también es interesante que eso es algo que lo puse en la nota lo leí hace poco en un libro sobre una escrito por una sobreviviente de una violación que lo que ella explicaba es que bueno que muchas mujeres reproducimos estas cosas para sentir que no somos el tipo de mujer a la que esto le va a pasar es muy cómodo eso decir como yo hago las cosas bien como yo me he visto como hay que vestirse me porto como hay que portarse me muestro como hay que mostrarse no salgo de noche no hago cosas raras a mí no me va a pasar nada eso es algo no solamente cómodo es algo reconfortante de pensar que uno está a salvo pero la verdad es que eso no funciona así no es una cuestión conceptual no funciona así en la práctica la amplia mayoría de las violaciones en un país como la Argentina son puertas adentro no hay ninguna correlación con la ropa que te pongas ni con cómo actúes entonces no solamente estigmatiza y obviamente silencia a las mujeres que no quieren hablar para no quedar como tontas como fáciles como ingenuas o como lo que sea no solamente la silencia a ellas sino que sencillamente mentira te evita ver un problema que no es algo aislado que le pasa a algunas porque hicieron no sé qué cosa te evita ver que es un problema sistémico que está en todos lados Tamara te agradecemos muchísimo sobre todo porque estás en Europa y es tarde pero no se te noto cansada que bueno gracias muchas gracias Maylin gracias a ustedes querías agregar algo de lo que algo que dijiste vos algo que dijo Jasmine Stewart que es la actriz respecto a la intuición que creo que si cada uno estaríamos más atentos con nosotros mismos registrándonos podríamos ser más intuitivos y podríamos estar más atentos a lo que sucede a nuestro alrededor y no hacer odios y ojos sordos todo gracias Maylin gracias a ustedes gracias vamos a ver el corte y después Amad Vudú hay muchas compañeras y compañeros que están detenidos sin causa ustedes saben que en Argentina hay presos políticos sentencias y condenas que van a quedar en la historia como ejemplos de arbitrariedad para los futuros jóvenes que estudien derecho ¿Usted es un preso político Vudú? ¿Usted es un preso político Vudú? una situación que voy a seguir defendiendo mi inocencia que un fallo que tiene 400 páginas está claro que han tratado de escribirlo inescribible lleno de adjetivos lleno de garabatos ¿pero qué cambió en cuatro meses Vudú? es la situación así que les agradezco mucho yo quería dejarles un saludo sé que estuvieron esperando acá sé que estuvieron esperando acá pero no quiero ir a mitad ¿Usted es un preso ¿qué cambió en cuatro meses? ¿Usted es un preso político Vudú? Amado Vudú saliendo de la cárcel de Ceisa por segunda vez en un primer momento lo había detenido con presión preventiva Ariel Lijo junto a su socio el millonario súbito Núñez Carmona en un caso de lavado de dinero Núñez Carmona complicado para él pero bueno ahí salió Vudú volvió a hablar de presos políticos en la Argentina Vudú es Vudú el fallo es extraño porque dice que no corre peligro de fuga pero tiene una tovillera que no le permite irse más de 100 kilómetros de su casa tal vez lo podamos hablar con su abogada ojalá y tal vez alguna vez con él mismo ojalá más todavía y no sé si nos está escuchando o ya estamos sí, ahí está Laura Muñoz la mujer que se animó a hablar por primera vez en público de la relación de negocios entre Van den Brulle que es el ex marido de Muñoz y efectivamente la persona que había puesto Vudú en Chicón y Calcográfica ¿quién lo dijo? él el propio Van den Brulle que se transformó en el primer arrepentido en un caso de corrupción de la historia ¿qué tal Laura? aquí Lucena Geun y Nicolás Muñoz que te saludan ¿qué tal? buenas noches ¿qué sentiste cuando supiste primero que Vudú iba a salir libre y no sé si viste las imágenes de él saliendo de la cárcel otra vez? sí, las vi hace un rato y la verdad que es muy indignante es muy indignante para toda la gente para mí en lo personal y para toda la gente que trabaja es honesta se esfuerza por construir un país en serio que la justicia todo el tiempo nos esté boicoteando a los ciudadanos ¿no? Vudú dice yo soy inocente o voy a demostrar mi inocencia bueno, el fallo dice que él es culpable está probado que es culpable hasta los mismos dichos de Vandenbrulle que han sido corroborados con documentos y con investigación acreditan que él es culpable todos sabemos que él es culpable él también lo sabe y sin embargo esto le da la chance de una vez más reírse en las caras de todas las personas inocentes y de buena fe que hacemos esta sociedad y que queremos un país mejor diciéndonos que él es un preso político y riéndose también de este proceso del juicio y la investigación de este caso Chicones que a todos a muchos nos costó años de dolor y de sufrimiento y de persecución y nos detonó nuestras vidas y nos transformó en gente perseguida y hostigada y bueno y él se ríe de todo eso y lo echa por la borda años y años que yo en particular estuve tratando de que mi país sea un país más justo ¿no? ¿dónde está la justicia hoy? Emolio recién dijo algo interesante que tiene que ver con el fallo que terminó liberándolo usted dijo vivió años de persecución ¿no? Ya alguna vez lo contó pero ¿puede contar de vuelta qué es lo que le pasó antes de denunciar a Boudou y después de denunciar a Boudou? Antes de denunciar a Boudou yo sabía todo esto que estaba pasando lo denuncié ante un juez de familia que era el único juez que yo conocía que es el magistrado Díaz del tribunal de familia número 2 de Mendoza Ciudad él me silenció y me amenazó después de ahí empezaron un montón de situaciones intimidantes en mi vida entraban a mi casa a robar entraba el mismo abogado de Vandenbrul a mi casa mientras que yo dormía a hostigarme robos en mi casa me perseguían en la calle llamados intimidatorios todo eso empezó a suceder de la nada los vecinos se asombraban decía ¿cuántas veces te roban a vos en esta cuadra hace 20 años que no hay un ilícito? bueno y la amenaza constante Vandenbrul que me decía callate te voy a meter en un psiquiátrico a los locos nadie le cree vas a aparecer muerta en una sequia y ahí comenzaron también las pericias psiquiátricas que la justicia me mandó a hacer incluso en el cuerpo médico forense junto a las presas me metieron una vez a hacerme una pericia bueno en situaciones muy muy feas me trataron de meter presa una noche en estos complejos acá en Mendoza te interrumpimos un minuto no sé si nos podés aguantar porque hay corridas acá en el obelisco y queremos mostrarla de si en 12 se hace una especie de banderazo de Boca o algo así son los festejos de los hinchas de Boca que eran el obelisco porque está clausurada la cancha de Boca y a esta hora se está desmadrando esa situación desde el atardecer que habían empezado a acumularse gente alguien copia en el control está Peláez Marcelo Peláez escuchándonos en este momento ¿cómo estás? ¿nos escuchás Marcelo? ¿qué tal? buenas noches perfectamente ¿ustedes? sí, sí contanos qué está pasando y sucedió que empezaron a volar al igual que el domingo a la medianoche botellas de vidrio botellas de cerveza cascotes piedras contra la infantería policial era una situación que ya se venía gestando hace alrededor de una hora cuando la infantería decidió impedir que los hinchas de Boca ocuparan tres carriles de la avenida Corrientes porque la intención era permitir que el tránsito siguiera circulando por corrientes hacia el bajo a la altura del obelisco ya en su momento la policía había arrojado gas pimienta contra los manifestantes que pretendían cortar la totalidad de los carriles de corrientes y así fue como minutos después empezaron estos forcejeos que ahora han derivado en corridas en los carriles centrales de la 9 de julio en la plaza de la república hacia Sarmiento y Perón también vemos corridas a 100 y a 200 metros la gente está pasando y los colegios como si nada ¿no? bueno sucede que ahora agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires han cortado el tránsito a la altura del cruce con corrientes e interviene también la policía de la ciudad para desviar al tránsito que viene por Cerrito y por los carriles centrales de la 9 de julio para que vayan hacia la zona del bajo porque corrientes está liberada al tránsito y los efectivos de la infantería se situaron a la altura de Cerrito al 300 que es donde se producen los enfrentamientos a esta hora hay un cordón de infantes que están situados a todo lo ancho de la plaza de la república y desde allí disparan las postas de balas de goma están disparando balas de goma y hacen acrimógenos a los sí, sí, sí han disparado gases lacrimógenos también y los efectos con el viento que hay en la zona se empiezan a esparcir por el lugar y hay corridas hay corridas hacia la zona del metrobús hay un poco se dispersaron y vemos que prosiguen los han dispersado en la zona de la plaza de la república pero lo que sucede en estos casos hay policías apostados en las veredas tanto en Carlos Pellegrini como en Cerrito porque ya sucedió que cuando se producen estas corridas hay quienes rompen vidrieras arrojando piedras y botellas claro Marcelo te agradecemos también está tratando de resguardar la zona de los comercios para evitar que rompan vidrios y las corridas ahora tienen lugar en los carriles centrales de la 9 de julio entre Sarmiento y Perón según lo que podemos visualizar desde la posición donde estamos en el cruce de Cerrito y Corrientes muchas gracias Marcelo interviene la policía motorizada con lo cual es de prever que los incidentes continúen hacia la zona de Belgrano la gente corriendo por el medio de la 9 de julio los hinchas estamos viendo a la policía motorizada que es de la ciudad de Buenos Aires y esa especie de escudo ahora está en un ratito empieza a dos voces está justamente Horacio Rodríguez Larreta que viene el jefe de gobierno que viene a hablar su opinión sobre el protocolo de la gestión de armas de fuego que grabó Bullrich para las fuerzas federales pero también seguramente hablará de esto hay una modificación un cambio con la gestión de Santilli en el Ministerio de Seguridad Porteño en cuanto al tratamiento de situaciones como estas hay un detenido ahí estamos viendo una persona que se la están llevando detenida en principio parece despejada la zona pero en realidad hay gente hinchas corriendo por el medio ahí se lo ve de la plaza de la república en el obelisco otra vez festejos e incidentes volvemos a Laura Muñoz Laura ¿estás ahí? sí acá estoy perdón la interrupción Laura te hago una pregunta no, no por favor te hago una pregunta es muy difícil explicarle a la sociedad esto de que un juez los condena entran que no pasa nunca porque en Argentina siempre la justicia pide el doble conforme algo que a mí me gusta explicar que no necesariamente es así es lo que sucede en Argentina digamos cómo se aplica en Argentina la ley pero en otros países cuando alguien lo condena en primera instancia va preso y después mientras revisan queda libre o no pero digo estas sillas y vueltas que como vos decías a la gente que como vos que puso a todos los argentinos pero la gente como vos que puso el cuerpo además en esta pelea puso en riesgo su tranquilidad su vida en esta pelea hace sentir que esto que hay impunidad de todos modos vos crees que esta condena de 5 años y medio que pesa sobre Vudú la justicia la va a confirmar y finalmente la va a cumplir va a ser efectiva esa pena es muy indignante la situación y la justicia es un gran interrogante si la justicia trabajase en forma lineal yo te diría que sí y también te diría que es poco lo que le dieron porque él es un funcionario público que tiene que dar el ejemplo entonces un funcionario público que roba y miente después merece una pena gravísima porque es el que baja línea al resto de la sociedad pero la verdad que es un enigma la justicia en este país y los que queremos un país justo y los que queremos un país honesto y con reglas claras para saber dónde estamos parados y cómo proyectarnos hacia el futuro vivimos en una incertidumbre y en una decepción constante y es muy muy complejo llevar adelante una vida planificar y ser y ser positivo y tener esperanzas cuando en realidad uno trata de hacer lo mejor que puede quizás siempre hay una mejor forma pero es lo mejor que puede cada uno y en este caso por ejemplo la justicia te boicotea de esta forma y aparte indignante después de escucharlo a Vudú decir todas las cosas que dice con esa impunidad sabiendo que la justicia ya dijo en el fallo que él es culpable él se robó la máquina de hacer plata de un país o sea qué más había para robar que eso y hoy está libre yo creo que tendríamos que estar todos alerta hoy y estar tratando de hacer algo para que la justicia pueda ser justa para todos Laura muchísimas gracias por el móvil siga habiendo incidentes en la nube de julio muchas gracias a ustedes y muchas gracias Nico porque vos fuiste la piedra fundamental de esta investigación también la pasaste mal y a veces está muy indignado hoy buenas noches y gracias gracias Laura una sola cosa antes de ir a la nube de julio cuando el caso Chicón empezó voló el primer fiscal Carlos Rígolo el primer juez Daniel Rafecas y el jefe de todos los fiscales de la nación así empezó este caso hace seis años seis años no suena transparencia vamos a Marcelo Peláez que está en el obelisco de vuelta con más disturbios Marcelo siguen escuchándose detonaciones esta vez a la altura del viejo mercado del Plata por la avenida Corrientes avanzaron varios móviles policiales en total media docena de carros de asalto transportando a personal de infantería de esos carros de asalto bajó numerosa cantidad de efectivos que empezó a correr y lo que les comentaba antes esos efectivos policiales van hacia las veredas de Cerrito y de Carlos Pellegrini el propósito que tienen es impedir que rompan vidrieras que saqueen comercios que roben particularmente con esa modalidad de robo pirania en en los kioscos siguen apareciendo como vemos aquí a la izquierda de nuestro lugar de trabajo efectivos de la policía motorizada ya pasaron antes alrededor de entre 20 y 25 motos con dos efectivos el de adelante conduce y el de atrás lleva el arma desde la cual disparan las postas de balas de goma a medida que fueron pasando los minutos continuaron escuchándose detonaciones ahora entre Sarmiento y la avenida de mayo siempre por los carriles centrales de la 9 de julio y los carriles del metrobús lo que sucede es que nadie había cortado el tránsito previamente a la altura de avenida de mayo entre avenida de mayo y el oberisco y allí fue que se encontraron muchos automovilistas que venían en dirección al centro porteño con las corridas y con los policías persiguiendo a estos vándalos que empezaron a arrojar piedras cascotes y botellas de vidrio no solamente contra los efectivos policiales sino al igual que lo que sucedió en esta zona el domingo por la noche contra las vidrieras de comercios hoteles de la zona una situación calcada a la que nos tocó presenciar 72 horas atrás hoy vuelve a suceder está claro con un número mucho menor de personas respecto de quienes se movilizaron el domingo a la noche el operativo queda claro de la policía tuvo también menor cantidad de personal pero suficiente como para abarcar una columna de efectivos policiales a lo ancho de toda la 9 de julio para barrer la zona hacia el sur y así fue que vimos avanzar a una columna de infantes que abarcaba la totalidad de la plaza de la república entre Cerrito y Carlos Pellegrini y así fueron llevando a los manifestantes para correrlos de esta zona y luego enfrentarlos primero a la altura del mercado del plata y a esta hora continúan escuchándose detonaciones prácticamente a la altura del cruce entre la 9 de julio y la avenida de mayo donde siguen los incidentes a esta hora no se escucha no, no se escucha Marcelo ¿nos escuchás? no, una de las cosas que vemos por lo menos de las imágenes que queríamos ver es que todo esto sucede se llevan gente detenida llegó a la infantería y el tránsito sigue activo ¿no? es que ahora abrieron en la zona la totalidad de los carriles producto de que aquí ya no quedan manifestantes ah, ok hubo unos 10 minutos en que la pelea se producía aquí mismo en la plaza de la república en consecuencia la policía empezó a derivar el tránsito que venía por Cerrito hacia corrientes al 900 al 800 digamos como para que fueran hacia la zona del bajo porque los enfrentamientos se estaban produciendo no solo en la plaza de la república sino en las calles aledañas digamos a la altura de Sarmiento al 900 Sarmiento al Mi 100 en los carriles del metrobús y este fue el problema que sufrieron aquellos que venían desde el sur hacia el obelisco que se encontraron con el enfrentamiento mientras esos autos venían avanciando hacia esta zona encontraron a los manifestantes corriendo hacia la avenida de Mayo y a la policía que los iban corriendo estos manifestantes muchas gracias Marcelo vamos a ir ahora rápido una tanda si después podemos seguir transmitiendo lo que está pasando en la 9 de julio que increíble ¿no? al igual que en el festejo de River después de varias horas de festejo queda el grupo de gente que descontrola empieza con la violencia intervino la policía se está llegando gente ni siquiera es el partido ¿no? festejo el 12 del 12 que yo no ni sabía pero se parecía hace todos los años vamos a la tanda ya volvemos son uno creativo para decirles que quédense en las dos voces que está Horacio Rodríguez Larreta jefe porteño y lo acompaña Miguel Winiaski también el papá de Nicolás Winiaski y él es el hijo de Miguel Winiaski y a las 11 hacemos juntos la policía deseada por Radio Mitre AM790 Winiaski para todos y todas chau hasta mañana que descansen a las 11 Gracias por ver el video.